Bienvenidos al proyecto Pymes Dinámicas. En este vídeo, Paola Dinámica explicará a Víctor qué son las lecciones aprendidas. Buen día, Paola. Buen día, Víctor. Dime, ¿en qué te puedo ser útil? Te cuento. Mi empresa ya lleva algunos años de funcionamiento. A pesar de ello, me he dado cuenta que de forma sistemática cometemos los mismos errores una y otra vez. Errores que nos cuestan tiempo y dinero. No te alarmes, que conozco una herramienta muy sencilla que he aplicado en mi empresa, que requiere una mínima cantidad de tiempo y te da excelentes resultados llamada lecciones aprendidas. Es una técnica que consiste en reflexionar acerca de lo que has hecho y de lo que te ha sucedido ya sea en un proyecto, proceso o actividad dentro de tu empresa. Los involucrados deberán comparar entre lo que esperaban que ocurriese y lo que en verdad ocurrió, para así identificar éxitos y fracasos antes de que se olviden. Suena muy bien, Paola. Pero a mí me interesaría saber qué ventajas me traerá esta actividad. Ok. Si aplicas esta herramienta al finalizar cada actividad o proyecto, podrás mediante un proceso de autoreflexión llevado a cabo por los involucrados, determinar lo siguiente. Cuáles han sido los puntos críticos, tanto éxitos como fracasos. Es decir, qué fue clave para el éxito de tu proyecto que deberías tener en cuenta para aplicar en el futuro y qué hiciste en forma deficiente o incorrecta para lo que deberías determinar correcciones. Todo esto se te traducirá en reducciones de tiempo, en una mayor eficiencia de tus recursos y, por ende, reducción de los costos en tus proyectos futuros. Por otro lado, gracias a que de esta forma les darás a tus empleados la oportunidad de compartir sus opiniones, dispondrás de información valiosa que te resultará útil para la planificación y preparación de tus nuevos proyectos. Genial, Paola. ¿Y cómo puedo implementar esta herramienta? Antes que nada, Víctor, debes recordar que el resultado de una sesión de lecciones aprendidas debe ser un documento en donde se detalle el resultado de la misma para no perder esa información valiosa. Por ejemplo, lo que hacemos en mi empresa y que te puede servir de guía es completar un formulario en donde se detalla lo sucedido. Además de responder las preguntas más importantes como ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? y ¿Qué se aprendió? Lo que hacemos es darles contexto a las lecciones aprendidas, pues es lo que nos permite identificar situaciones similares. La actividad consta solo de tres pasos muy fáciles de seguir. El primero es una reunión entre los integrantes del equipo de trabajo. Si bien generalmente se realizan las sesiones de lecciones aprendidas al final del proyecto, si puedes hacerlo, te recomiendo que las conduzcas al finalizar cada fase del mismo o luego de un evento o actividad disparadora crítica. Como segundo paso, deberás asignar dentro del equipo a un facilitador. La experiencia me demostró que los líderes del proyecto tienden a dominar la reunión. Por lo tanto, te sugiero que selecciones a otro integrante del equipo. Aquí deberás remarcarle al facilitador que su función es ayudar a que el equipo aprenda y que debe fomentar la participación de todos. Finalmente, los integrantes del equipo deberán reflexionar y discutir sobre lo sucedido, para luego completar el formulario, para lo cual es importante que se hagan las siguientes preguntas en este orden. ¿Qué se suponía que debía suceder? ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué se encontraron diferencias? ¿Qué se ha aprendido? Por último Paula, ¿tienes algunos consejos o puntos clave que, según tu experiencia, debería tener en cuenta cuando conduzca lecciones aprendidas en mi empresa? Víctor, previamente es fundamental que le presentes al equipo la agenda del día y le recuerdes algunos sucesos y problemas claves que ocurrieron hasta el momento. Invita a todos los involucrados en la actividad o proyecto y solamente a ellos a la discusión. Por último, te será interesante saber que lecciones aprendidas es especialmente útil en escenarios de recuperación luego de una crisis. Muchas gracias por tu ayuda Paula. De nada Víctor. Y si deseas más información puedes buscar en los links que te dejo a continuación. O si no, puedes consultar la información disponible en este sitio web de Pymes Dinámicas, quienes me aconsejaron aplicar esta herramienta de gestión del conocimiento.